¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a jugar Creepy Nights at Freddy's 2. Pero bueno, hoy venimos a vencer miedos y what the hell estoy viendo, brother. Interactuar con objetos, la E. ¿Podemos tomar coca? Esconderte abajo de la mesa, usar la lámpara. ¿Para qué me quiero esconder abajo de la mesa, bro? Ok, ¿puedes hacer todo con el mouse? Ok. Tenemos aquí a nuestros animatrónicos estrella, están apagados. Tenemos aquí a los clásicos, a los Withered, ¿no? ¿Cómo no? Lámara 5, aquí tenemos la de Puppet. Ok, todo muy normal por ahora. Ah, mira, también le podemos picar ahí. Podemos usar la lámpara contra ellos y se van a aturdir, nos dicen el del teléfono, ok. Tenemos aquí a Balloon Boy. Hasta aquí tenemos a Mangle. Alright, alright. Todo muy sencillo por ahora, ¿no? A ver, quiero apagar el abanico, ¿puedo? Alright, bro. Ok, hace menos ruido, podemos identificar mejor a los animatrónicos, creo. ¿Por qué dice Evan? Uy, ya se está moviendo otra chica. Uy, ¿dónde vas? No, 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 espérate, comadre, espérate. No me pagan lo suficiente por esto. Nomás está deambulando por ahí. Oh, mira, le puedo flashear así en la cara. Algo que se sabe bien y que yo nunca, bueno, que ya he contado varias veces, es que a mí nunca, nunca, en el Final Fantasy 3, nunca me ha salido Golden Freddy. Entonces, estaría bien curado que sí me saliera en este juego, pero no en el FNAF, ¿no sabes? De todas las veces que lo he jugado. Hola, chica. No sé por qué estás volteando hacia la pared. ¿Te gusta mucho tu póster de ti mismo, chica? Ay, entendí, entendí. Ay, ay. Solo está parado allí. ¡Me rodeando! Ay, ay. 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 Más a ver si su silueta así, perturbadora, ¿sabes? Tu chica es la única. Ok. Estuvo fácil la noche relativamente. Literalmente, nada más se movieron los tres principales. ¿Por qué no me dejó usarla? Por un segundo no me dejó usar la lámpara. Ya se movió, chica. Tírala, ahí va. Ahí va. Tu chica es la única animatronica. No hay ningún Withered activo por ahora que yo vea. Por ahora solo creo que nos anunciaron al Puppet nada más, ¿no? Chinguetas, es que no sé si esta noche va a salir Poxy o no, porque creo que en la noche ya empezaban a salir los Withered. Ok, aquí sigue Bonnie y chica. Uy, Freddy ya salió también del escenario. No veo a Freddy, eso sí, eh. Y Freddy no viene por las ventilaciones. Uy, ya están aquí los dos, porque están... Ay, bueno, bueno, sí, vienen en dirección de mi oficina, por eso están así. A ver. Ahí tenemos a Bonnie. Bonnie de Ban, Ban. Bonnie, Ban, Ban, Ban. No sé dónde está Freddy y eso me tiene el pendiente. Como no tienes una idea. Y Balloon Boy, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser igual o qué rollo? ¿Cómo está el rollo? No veo a Freddy por ningún lado, hermano. ¿Y chica dónde se fue? ¿Chica avanzó? ¿Se metió acá o qué? Uy, ahí viene tu chica, mírala. Ahí va, mírala, mírala, mírala. Diablo. Uy, apenas son las dos de la mañana y ya me estoy acabando la luz, hay que tener cuidado. La cajita musical, no te olvides. Aquí viene chica. Uy, no tiene ojos, hay que tener mucho pendiente eso. Cuando no tienen ojos no le afecta la lámpara. Aquí está chica. Uy, ahí viene chica, mírala, mírala, mírala. Ahí no, ahí viene Bonnie también. Ah, mira, Bonnie todavía le afecta la lámpara. Ok. Ok, 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 ok. Bonnie supongo que va a ir directo al cuarto de acá. Ok, Toy Bonnie está aquí. Toy chica está acá. Está a punto de meterse en la ventilación. Toy Bonnie está ahí parado nomás. Toy Freddy está aquí, ok. Eh, lo hicimos retroceder tantito. A ver, otra vez. Eh, lo podemos hacer para atrás al bato, eh. Ah, ya se tapó los ojos, ok. Ok, esta no le afecta. Bonnie se tapa los ojos. Hacemos retroceder a Freddy. Uy, ¿te imaginas la animación de Foxy así corriendo hacia ti de qué? Bueno. Fíjate ahí, Bonnie. Se me olvidó Puppet por completo. Uy. Aquí tenemos a chica, bro. Con el plato en la mano, pero ya se le cayó el cupcake. Con razón es ese que está ahí, ¿no? Uy. ¿Eso qué significa? Uy, ahí viene chica. Ok. Freddy sigue ahí. Los Witter siguen ahí. Chica. Puedo ver tu mano. Chica, puedo ver tu mano, chica. Chica, puedo ver tu mano, chica. Uy, la máscara en corto. Hola. Agarra su cupcake y se va. Ah, ok. Chica viene por su cupcake como tal, ¿o qué? No sé. No sé dónde esté ahora mismo. Se teletransportó de Super Saiyan, chica. Y que se regresó al escenario. Uy, la podemos flashear todavía. Me pregunto cómo funciona. Le tengo que, lo tengo que alumbrar también al vato. ¿Qué hago? Ah, sí. Lo reiniciamos. Ok, 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 ok. Hay que estar bien al pendiente también del balumbo. Y tenemos que alumbrarlo. Tal vez el vato no se mueve. El vato es de que, ¿sabes? Dale, seis de la mañana. Seis de la mañana. Let's go. Ok, ok. Estuvieron relativamente fáciles. Las noches, uno y dos. Sobrevive hasta las 6 AMS. Soy yo, ¿sí? Los animatrónicos Withered básicamente son de que esconderse bajo de la mesa. Ah, la bestia. Como, pero para calcularle así cuando va a regresar otro animatrónico y así, ¿sabes? Hay que tener un tracking mental de dónde están. Uy, ahí viene Chica, bro. Se está moviendo mucho más rápido ahora, ¿eh? A la burger. Traguito de coca para el señor. Ay, qué rico. Uy, aquí está Chica ya la ventilación, eh. Cuidado. Ojo, cuidado. No queda ciego. Ah, ¿viste? ¿Viste? Qué chistoso que soy. Dos AMS. A la burger. No, no, no. Así no. Uy, a la burger. A la burger. Bueno, estamos a salvo. Uy, estuvo cerca. Así de Bonnie. No. El Luigi en la cama de hospital, ¿sabes? Uy, Bonnie. Hola. Esas cejas tan sexys. Hágase para allá. Ay, no, bro. Ahí viene estoy Freddy. Ay, se me están acumulando todos, brother. Ahí veo la mano de Bonnie. Ahí veo la mano de... Ahí veo la mano de Bonnie. Ay. Ay. Hola, Bonnie. Hola. No, no, eso no. No, no, por favor, de tu pinky. Madre, me equivoqué. Tecla otra vez. Quería poner la máscara y puse la tableta. No. Ok, nos tenemos que pasar la noche tres. Es la noche tres. Come on, man. Chica le daba igual, ¿sabes? Nomás... Se iba. Ok, ahí va chica. La pueden ver. Oh, what the hell, man. Me asusté. Todo el sombrero en la cámara, ¿sabes? Uy, ahí está el cupcake. O sea, como que toda chica cada vez que va a entrar al cuarto está su cupcake o algo así, ¿no? Viene por él o algo. Está raro. Ah, no, ya entendí. Tal vez su cupcake le avisa cuando yo no esté mirando. ¿Sabes? Que el cupcake son sus ojos. Y le avisa cuando yo no esté mirando para ella proceder. Tal vez, ¿no? Para ella avanzar. Para ella lograr lo que... Ah, mira, Foxy ya está activo, Foxy. Ok. Para ella lograr lo que viene a ser el progreso, ¿no? De la humanidad. Como comunidad social en sí. Mira, la... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Mira, puedo ver tu mano. ¿Qué estás haciendo? Mira, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Uy, a la burger. Ok. ¿Juga? Bye, ¿no? Baiza. Vangle para ti también. Vamos, Foxy. Uy, míralo. ¿Cómo nos está viendo, hermano? No, estoy bien imbécil. No se ve Foxy. A ver, brote. Sí, es que... Ah, mira, ahí está. No sé si lo pueden ver ya ahí arriba. Ah, bro. Es que justo como de esta cámara del juego para... Para que, ¿sabes? O sea, justo como del gameplay de la cámara sola. ¿Sabes? Uy. Y me parecía que todo el chico empujó a Freddy. Oh, quítate de su cupcake. Foxy, ¿está para atrás? El Freddy bien llegachada acá en el pasillo. ¿Por qué tengo el cupcake en la cara? ¡Ay! Voy a valer burger. ¡Ay! ¡Ay, Freddy! ¡Hazte para allá! ¡No, no! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Se acercó demasiado! ¡No, no, no me volteé a saber! ¿Qué hacen acá? Están haciendo fiestas estos cuates ahí. Ahí está Wither at Freddy volteándome a ver al final del pasillo. ¡Ay! ¡Ay! No, de que reunión de los que fallaron atacando a la noche. ¿Y a ti qué te pasó? No, me alombro con la lámpara. ¿Y a ti? Ah, me puso la máscara. Ah. Vamos a tomar coca. ¿De chill? No sé dónde está Mango. Se escucha cerca de aquí. No hay bronca, ¿no? Pero... ¡Ay, yo tengo nada de pila! ¡Ya son las 5 de la mañana! ¡Ya! ¡Dame las 6, bro! ¡Dame las 6! ¡Dame las 6! ¡Ándale, ándale, ándale! Por favor, dime que sí. Ándale, no seas mal. Ándale, por fin. No, no, quédate ahí, quédate ahí. ¡Ay, no, no, manches! Ya no tengo pila. Ya no tengo pila. Ya no tengo lámpara. Ya no tengo lámpara. Ya no tengo lámpara. Ya no tengo linterna. Ya no tengo linterna. ¡Ay! 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 ¡Ahí viene Foxy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Acaba. ¡Ahí se ve su gancho! ¡No! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Ahí viene! Mira. ¡Ay! No sé si se ve ahí parado. No sé si eso es Foxy. Sí, eso es Foxy. Sigue en el cuarto. Ok. A ver. ¡Ah, la bestia! ¡6 de la mañana! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te lo pido! No sé si eso que se ve en el fondo es Foxy o qué. ¿Qué es eso? Algo está acercándose. A las 5 de la mañana, hermano. Ya valió, chompa, ¿no? ¿Si me escondo aquí? ¿Me agarra? ¡Hay que enfrentarlo como un hombre! Pero subele todo el volumen, hijo de tu pinky madre. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú, chica? ¿Qué quieres? Entra, le entran a los guamazos con tu pinky madre. Ok. Ay. No sé, no sé dónde. Ah, no manches. Es que voy a perder por Puppet. No. ¡No! Esa no será la respuesta. ¿Por qué no? Me mata Foxy. Tú sabes. ¡Vamos, bro! ¡Sí! No, caíte la boca, caíte la boca. No, ya no hay otra noche. Bueno, chicos, completamos hasta la noche 4. Espero que les haya gustado este video de Creepy Nights at Freddy's 2, que es como Fanny's Freddy's en tiempo real, pero el 2. Like para más videos así, donde subro. Este ha sido Ramiro, y sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!